En nombre de todos los competidores, prometo que participaremos en estos Juegos Olímpicos cumpliendo y respetando con sus reglamentos, comprometiéndonos a un deporte sin dopaje y sin drogas. Dice el juramento olímpico, pero esto no siempre se respeta. Te presentamos cinco de las descalificaciones más sonadas. Número 5. El luchador sueco de origen armenio, Ara Abramian, mostró su inconformidad por la derrota en semifinales de los Juegos de Beijing 2008 al tirar su medalla de bronce en plena ceremonia de premiación. El berrinche le costó ser descalificado y retirada la medalla y una suspensión por dos años. 4. Dorando Pietri. En Londres, 1908, el corredor italiano Dorando Pietri entró al estadio en primer lugar en la prueba de maratón, pero estaba totalmente exhausto y deshidratado, por lo que se desplomó varias veces en el tramo final, siendo ayudado a levantarse por los jueces hasta cruzar la meta. Una reclamación posterior tuvo efecto y Pietri fue descalificado por recibir una ayuda. Número 3. Bernardo Segura. El marchista mexicano Bernardo Segura era felicitado por el presidente mexicano Ernesto Cedillo por ganar la medalla de oro en Sidney 2000 en transmisión nacional, cuando fue notificado de su descalificación por acumular tres amonestaciones. El 1-3 que había hecho México en la competencia se quedó en una plata para Noé Hernández. Número 2. Ben Johnson. El canadiense Ben Johnson maravilló al mundo en Seúl 88 al ganar oro y romper el récord mundial de los 100 metros planos, pero una prueba de orina posterior dio positivo al esteroide esta no solol, por lo que tuvo que devolver la medalla. Número 1. Marion Jones. Marion Jones vio una de las mejores actuaciones en la historia del atletismo al ganar cinco medallas en Sidney 2000, incluidas tres de oro. Pero poco después un hombre comenzó a ser relacionado con sustancias prohibidas. Después de años de negarlo en medio de una gran investigación al laboratorio Valco, finalmente Jones aceptó su culpa como la figura central de un grupo de decenas de deportistas que utilizaron el esteroide THG para mejorar su rendimiento. A la estadounidense se le dio una condena de seis meses de prisión por mentir al jurado y se le retiraron todas sus medallas. ¡Gracias!